Tu, 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 tu Esto tenéis que coger todos apuntes Porque el temario es el mismo para todos Pero este es el libro de Iguaquín Y luego ahora el libro de Sergio El enunciado Conjunto de palabras Que se combinan Para expresar ideas Buenos días Hay dos clases de enunciados Están por un lado las oraciones Y las frases Las oraciones Tienen verbo En forma personal Es decir, conjugados Que no es infinitivo, es el único participio Y las frases No tienen verbo Por ejemplo Socorro Es una frase Ven aquí Es un enunciado ¿Vale? O veis o no Si no tiene verbo Es una frase Y si tiene verbo Es una oración Un tiburón Una frase Que viene un tiburón Una oración Y luego enseña a separar Entre sujeto y predicado Ya veremos los instamos Más adelante Pero Hasta ahora Han enseñado a separar Sujeto y predicado De una forma chapucera Y os voy a enseñar bien Para variar No se distingue el sujeto El sujeto no es Lo que va al principio de la oración Es que no lo voy a escribir No es lo que va al principio La única forma correcta De reconocer sujeto es Cambiar El número del verbo Repito Cambiar el número del verbo ¿Por qué? Porque hay concordancia De número Y persona Entre el sujeto y el verbo Esto se lo he tenido que explicar Lo del segundo basiderato ¿Vale? Y todavía no se han enterado Porque siguen pensando Que es lo que es el principio de la oración Y no lo es Concordancia de número y persona Entre el sujeto y el verbo Si yo digo El niño Compró un libro ¿Cuál es el sujeto? El niño ¿Por qué? Porque si yo cambio Y pongo Compró Y lo pongo en plural Compraron Lo que cambia es el niño Los niños Compraron un libro Pues esto que cambia es el sujeto Y esta es la única forma de reconocerlo No hay otro Cualquier otro te lleva a error Una vez que está reconocido el sujeto Borro esto Ya lo habéis copiado Tengo al lado El resto El resto del predicado Y el predicado es lo que no es el sujeto Sintagma verbal Sintagma verbal Que expresa Lo que en la oración se dice del sujeto Es decir En esta oración el predicado sería Compró un libro Hay dos tipos de predicado Hay dos tipos de predicado Predicado nominal Y predicado verbal El predicado nominal es cuando llega a los verbos ser, estar o parecer Y el predicado verbal es cuando lleva otro verbo Por ejemplo Yo soy guapo Soy guapo es un predicado nominal Me compré un libro Me compré un libro Es predicado verbal Una cosita Tududududu Tudududu Tudududu Tudududu